¡Sin el culo! 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 Saludos en especial a los amigos del canal R-Blog, de parte de su amigo Romando Avilo, de los Ávila Viejo, arriba Zacatecas, arriba México, de parte de los Ávila. ¡Arriba el corteo, arriba el corteo, que soy de Jesús! ¡Venga! ¡Sin para ti! Me siento contento porque estoy contento a ti. ¡Vome a Jesús, única! ¡Que soy para ti! ¡Venga! ¿Cómo están? Les saludo a Carlos Mora, desde Monterrey Nuevo León estamos aquí, en El Municipio de Ogotemoc, bien contentos. Música Bienvenidos a la First Up 2022. En Cuauhtémoc, Zacatecas, un sitio que celebra a su patrono San Pedro. Con fiesta y diversión, acompáñanos a descubrir cómo se vivió este evento y los mejores momentos de la feria. Música 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 Dedicados a la cosecha de maíz, tejocote, perón, membrillo, durazno, pera y ciruela. Además de los productos que con ellos realizan, como la cajeta y vino. Visitar esta comunidad es sin duda una grata experiencia. Música 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 Berriozabal. El sonar de la locomotora estremece al corazón, pues retornan los recuerdos que hay del tren y su estación. Felipe Berriozabal es otra de las comunidades que conforman a nuestro municipio. Tuvo su auge y época de gloria en épocas del tren de pasajeros. Testigos de esta bonanza de antaño son su estación de ferrocarril y su cono, donde se almacenaba la cosecha. Esta comunidad rielera es también escuela de grandes beisbolistas y hombres y mujeres orgullosos de ser de Berriozabal. Población ferrocarrilera y testigo de muchas historias que van y vienen con el tren. Que enmarzan a mi preciosa comunidad de Rancho Nuevo. Puesto que sus paisajes de adobe, su tanque de agua y sin olvidar su rica y variada gastronomía, hacen todo un deleite de sabor, pero no podemos olvidar la segunda fiesta más importante para todos los cautemenses. La fiesta en honor a la Virgen del Rosario. Cada 7 de octubre se viste el camino principal de cientos de peruguinos que marchan hasta la capilla principal a venerar la magnífica imagen de nuestra máxima patrón, ofreciéndoles mandas y sacrificios en favor a todos los dones recibidos. Una región rica en recursos naturales, flora y fauna y bella porque así Dios lo quiso. Así fue como se fundó un poblado que con el paso del tiempo fue cambiando de nombre y de dueño, llamándose en un principio como paso de argüeyes. La bonanza hizo florecer a la hacienda de San Pedro, de la cual se conservan su casa grande, sus cortines y templos, el cual originalmente fue una capellanía del pueblo de indios de San José de la Isla. Con el paso del tiempo, este pueblo siguió creciendo y fue el 15 de marzo de 1869, cuando se le otorgó el título oficial. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Todos en las manitos para que salgan en el video oficial Pon el salón, afán en el salón de las indígenas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así terminó otro día en la Fereza con la gente disfrutando la festividad que esperan cada año y que en compañía de sus seres queridos siempre gozarán de estos eventos. Un nuevo día y hoy tocó a los aficionados demostrar las ganas y el talento que sin duda cautivó a los presentes mostrando que en San Pedro el talento sobra y su gente lo sabe reconocer. ¡Gracias! 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 y no 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 Al fondo de una pavosera Se tan vive que como a mí lo quiere Se vuelve a escuchar Y me voy a estar con todo boquita Sin su cariño mi amor me quiere ¿Por qué digo como amor? Porque yo lo sé veré Antes de saber que siempre he sido el rey El rey de Lima ¿Ya te suscribiste? Si no por favor hazlo ahora Y si lo estás muchísimas gracias por tu apoyo Y me voy a estar con todo boquita Y me lo hacer con todo boquita Y me voy a estar con todo boquita Y mi amor me quiere Y me voy a estar con todo boquita Es que una tarde no me contestaste Me gustaría también su dirección Como tengo unas cosas que reclaman Como así que sí Me obligaste a vender esa canción Me gustaría, me gustaría, me gustaría Desde mi casa, porque el deucenio es contigo Tornando con un brazo aquí en donde hablan vivo Mi pieza, mi vida, lo que vamos a sobrar Como Zacatecanos no podemos evitar siempre contar con una buena banda en estos eventos y con su estilo jerezano llegó La Chacalosa a mantener ese ambiente de fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oscar Coronado terminó con broche de oro la noche con un estilo moderno que cautivó a su público. Oscar Coronado terminó con broche de oro la noche con un estilo moderno que cautivó a su público. Oscar Coronado terminó con broche de oro la noche con un estilo moderno que cautivó a su público. Oscar Coronado terminó con broche de oro la noche con un estilo moderno que cautivó a su público. Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya este proyecto. Di no a la piratería y apoya a R-Blog. Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya a R-Blog. Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya a R-Blog. Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya a R-Blog. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.